A raíz de mi artículo sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Seboruco, Freddy Bernal dice que cuando se desclasifiquen los documentos norteamericanos dentro de 10 años, voy a aparecer entre quienes cobran por una de esas agencias. ¿No le da algo de vergüenza, señor Bernal, mentirle al Táchira tan círicamente? ¿Usted pretende silenciar lo que es Vos Populi a lo largo y ancho de la frontera que la guerrilla amplió su área de funcionamiento, incluso involucrando a la Fuerza Armada Nacional para tan miserables propósitos? ¿Usted usurpa las funciones de la gobernadora y con ello comete actos contra el Táchira y su gente en nombre de la revolución sin cualidad moral, esa que nos debe llevar a cumplir los deberes propios del respeto a los demás y a uno mismo? Pero usted no lo sabe, porque para eso debería conocer el honor. Los táchirenses sí sabemos Freddy Bernal, quien es Fundarredes, dirigida por el profesor Javier Tarazona, un defensor desde hace años de los educadores en el Táchira y de los habitantes de la frontera. Ahora, siga pregonando como único argumento que me paga alguna agencia norteamericana. No espere otros 10 años. Pida a los desclasificados de hace 10, porque tengo casi 20 denunciando la traición a la patria por parte de algunos de quienes en nombre de la revolución han plagado de miseria, corrupción y de delincuentes extranjeros a Venezuela. Además, señor Bernal, en esos documentos desclasificados tampoco va a encontrar que yo soy corrupta ni asesina.